Angélica, finalmente hemos dado una respuesta muy contundente con un paro del más del 90% hoy y nos aprestamos a una movilización. Sí, estamos dando una respuesta al gobierno que ataca a las infancias y a las docencias, una respuesta que ha sido producto de un debate en la asamblea de ayer, más de 2.000 compañeros y compañeras que requieren no sólo que la asamblea se haga en Capital, sino en toda la provincia y hemos planteado la necesidad de poner un parate, un parate al ataque a las infancias, un parate a la falta del cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en la ley 2302, o sea, no hay escuelas en condiciones, no hay escuelas seguras porque el gobierno no las arregló, siguen más de 15.000 estudiantes sin clases, a esto se le suman las denuncias que hemos tenido y ante ellas decimos con claridad, defendemos a las infancias, que el gobierno garantice acciones sumarísimas de la justicia porque queremos que se determinen ya las responsabilidades, que se investigue rápido, no podemos esperar un año o dos para saber si esa infancia vulnerada de sus derechos tenga resarcimiento. Entonces, la seguridad de la celeridad de la justicia va a determinar quiénes son los responsables y si los responsables no están en la escuela, en algún lado están. Por lo tanto, exigimos que se investigue absolutamente todo. Angélica, y además de esta situación de los jardines, hay, como vos decías, escuelas sin clases por problemas de edilicios, o sea, hay un montón de reclamos en los que el gobierno viene actuando de la misma manera, responsabilizando a otro, como quiso hacer con la escuela 354. Así es, el gobierno en la escuela 354 habló de sabotaje. Ahora, en los jardines, termina colocando la responsabilidad en el equipo directivo que no aplicó el protocolo. Pero cuando los periodistas van a fondo y le preguntan cuál es el protocolo, el protocolo no existe. Entonces, ayer la asamblea también ha sido muy sabia y ha determinado un protocolo. ¿Qué hacemos cuando hay una familia que viene a denunciar abusos o vulneración de derechos? Paramos las clases, reunimos a toda la docencia, comunicamos lo que está pasando. Determinamos un protocolo que tiene que ver con la denuncia en el 102 y en la defensoría. Separamos al compañero o a la compañera, digamos, señalada como autor de esas situaciones, del cargo para que se investigue. Y a la vez, determinamos un dispositivo para convocar a la comunidad y ser nosotros quienes comunicamos lo que se está denunciando. Y no que se enteren por las redes, porque eso hace que luego explote todo. Y ahí es donde mete la cuchara el gobierno de la provincia, con sus punteros que son los que arremeten las escuelas contra la docencia. Angélica, y como por último hay muchas compañeras del interior que decían, nosotros también queremos parar. Porque nos parece que esto debería ser una respuesta de toda la docencia. Qué sé yo, compañeros de Cutralco, de Centenario, que estaban preguntando por qué este paro hoy es de Capital y Plotier. ¿Qué decimos frente a eso? Decimos con claridad que estamos pidiendo las asambleas y que le pedimos a cada compañero y compañera que hoy quería parar, que vaya a su seccional, que le pida a su secretario o secretaria general que llame a asambleas y que hagamos un plan de lucha. Porque estamos hablando de escuelas seguras, de escuelas sin violencias, de defender la jubilación, porque quieren atacar la jubilación y el instituto. Estamos defendiendo, planteando de la defensa de la pareja pedagógica y los cargos que faltan. Estamos hablando de defender las condiciones que necesitan los chicos con discapacidad para poder aprender que el gobierno vulnera sus derechos, planteándonos una inclusión, entre comillas, que en realidad es el abandono de toda la discapacidad en la escuela común. Entonces, vamos por todos nuestros derechos. Y también, por qué no decirlo, un reclamo, hoy en este marco económico tremendo de inflación que carcome nuestros bolsillos, el IPC mensual es una necesidad que día a día se pone más al orden del día. Bueno, esperamos que haya asambleas en el resto de la provincia y si no que las bases las planteen y empiecen a organizarlas. Bueno, muchas gracias Angélica. Y me vienen diciendo que quienes abandonan la infancia son las autoridades del gobierno. Estamos en la calle exigiendo...